Tan solo me gustaría creer que todo valió la pena, que algo cambió, que el tiempo me devolvió lo que le di, pero no, porque que hay más injusto que el tiempo. Un tiempo tan injusto que parece que a veces solo corre por correr, que injusto cuando solo corre por tus venas, cuando solo corre por tu piel, que injusto el tiempo cuando aún puede correr. Gracias por ver el video.